Música Hermosa experiencia para ellos, más en esta época en donde pasan mucho tiempo dentro de casa tener esta oportunidad de poder expresar su arte, poder expresar su alma de la compañía de una buena artista Hicieron muchos paisajes de acá de Capilla del Monte después mi nena hizo un cuadro en el que ella dibuja una parte de un libro que ella estuvo leyendo y bueno, y Brandon es el que más aporta en todo lo que son paisajes y todo eso Mi nena es Tiziana Gómez, ella habrá empezado hace un mes con el tema de las artes y está fascinada Empezó primero con este, que hace paisajes tormentosos y después comenzó con este otro paisaje Es algo increíble ver lo que pueden lograr estos niños con tan pequeña edad La verdad que cada día me sorprende más lo que pueden hacer los niños Y surgió con la necesidad de que hagan algo diferente Pero que esté como cuidado el niño Y la verdad que conseguimos que Gloria, la profesora, los contenga y a medida que pasó el tiempo se fue haciendo cada vez más grande el grupo Y bueno, este es el resultado de lo que va sucediendo Otra vez la felicitación, igual que allá en la cumbre, ahora la segunda exposición de los chicos La segunda, se va la segunda y vamos por la tercera y así vamos a seguir si Dios nos permite Y esperamos el apoyo de toda la gente Que nos den el impulso, ya los chicos tienen, pero necesitan que los grandes valoren lo que hacen Y estas cosas así le dan el estímulo necesario para esmerarse cada vez más Y mostrarles que este es el camino El hacer y crecer bien, ese es el objetivo de todo Así que bueno, gracias a toda la gente por venir, por apoyarnos, por disfrutar con nosotras Estamos muy felices ¿Cómo continúa esto? Y por ahora vamos a... ellos siguen pintando, siguen pintando, siguen pintando No sé dónde vamos a meter tantos cuadros Ahora estamos buscando un lugar más amplio porque ya son muchos Y estamos tramitando con Horacio, el secretario de Cultura De hacer ferias donde los chicos vendan Porque eso es otra manera de estimularlo De recursos, sí Sí, así que todo eso se viene Y la exposición itinerante Vamos a aprovechar que esta otra semana vienen los intendentes de un grupo de localidades A ver qué contactos, porque Horacio es muy buen negociador A ver qué otras localidades nos reciben Y así vamos a seguir, si Dios nos permite Gracias a todos los medios, gracias a toda la gente Gracias, gracias, gracias Usted recién llegó de Buenos Aires Bueno, quiso estar presente Sí, desde hace un rato no tuve tiempo ni de cámbiame Pero me había comprometido que venía la muestra De niñas y niños que tienen este desarrollo Acá en Capidas con la profe Gloria La verdad que está buenísimo Vos podrás dar testimonio de eso Me encanta, veo la cantidad Una colección prácticamente La cantidad de cosas que han hecho De paleta, espátula Todo tipo de expresión que han usado Como decía recién la profe Así que estoy más que contento con esta muestra Celebramos que ocurren estas cosas en el pueblo Claro, se había hecho una primera allá en la cumbre Y una primera idea entre ambos secretarios de cultura En hacer por ahí más adelante cosas en conjunto Como usted lo está haciendo Incluso con el Intendente de Alicio Está bueno esto de confraternizar, ¿no? Sí, nosotros, mira, para que te dé una idea Esta semana hemos mandado ya todos los requerimientos Para el Palé de Glada, el Palacio Nacional de las Artes Para traer colecciones con un convenio Con el Ministerio de Cultura de la Nación Y compartirlos con la cumbre, ¿no? Creo que tenemos muchísimo en común Esta confluencia de artistas Y del interés que tenemos por la Bohemia En ambas localidades Así que me parece que está re bueno Que sostengamos este trabajo Que venimos llevando adelante con Pablo Quiero agradecer a Horacio En brindar todo, todo, un beso y corazón También tengo que destacar Agradecer, asombrada El trabajo de dos mamás Que estuvieron al pie del cañón Haciendo todo, pero todo Desde las ocho y media de la mañana hasta ahora Increíble el trabajo de estas mujeres Todo lo que ven Lo hicieron ellas Clarita y Rosa Hoy celebramos la segunda exposición De esta gran aventura Que tuvo inicio el primero de noviembre Del año 2020 En un momento muy particular Que se vive como una pandemia mundial Los niños nos enseñan Una vez más Que el arte es una de las mayores expresiones De maravillosos comienzos Lo que comenzó como una pequeña clase de arte Con sus primeras protagonistas Tres niñas Fue mostrando su magia Se fueron sumando día a día más alumnos Se fueron relacionando Fueron empapándose Con el uso de las herramientas Que dan origen A cada obra de arte Pinceles Espátulas Colores mezclados Dejan entrever La personalidad de cada autor ¡Gracias!